Muchachita, muchachita la peineta, ponete al pelo, vamos pa' misa El pañuelo colorado no te pongas porque la iglesia se escandaliza Un paseo después por la plaza, para dar la vuelta el perro a ver que pasa Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos, pediré a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos, por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos, pediré a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Muchachita, muchachita la peineta, ponete al velo, vamos pa' misa El pañuelo colorado no te pongas porque la iglesia se escandaliza Un paseo después por la plaza para dar la vuelta y esperar a ver qué pasa Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos Pediré a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos Pediré a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos Pediré a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, todos los domingos Es el murio Tite en la capital y las mujeres preguntan cuándo los van a enterrar Aquí se lo encierran hoy, aquí se lo encierran mañana Aquí se lo encierran hoy, aquí se lo van a enterrar Si nos vamos al encierro de Tite, con la sonora de Tommy Ray Que se murio Tite, le falló su corazón Dicen las mujeres que a ti te pongan campeón Aquí se lo encierran hoy, aquí se lo encierran mañana Aquí se lo encierran hoy, aquí se lo van a enterrar Que se murio Tite, pobrecito Tite, dicen las mujeres que bueno era Tite Aquí se lo encierran hoy, aquí se lo encierran hoy Aquí se lo encierran hoy, aquí se lo van a enterrar Aquí se lo encierran hoy, aquí se lo encierran mañana Aquí se lo encierran hoy ¡Ole, ole, ole, ole! Estaba yo recordando junto al mar en una tarde tibia de sol La historia que mi abuelo solía contar de aquel viejo galeón español Lo puedo ver imponente navegar hacia el cielo su palo mayor En el timón su bravío capitán embriagado de salir reidón El galeón español llegó dejando una estela en el mar El galeón español llegó dejando una estela en el mar Al aire su bandera, su estampa señera, tu mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, tu mundo ha de conquistar ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Pasaron ya muchos años desde aquel tormentoso día en que atracó Y aún se ve balanceando su compás hacia el cielo su palo mayor Ya que la voz de mi abuelo ya no está en esta tarde tibia de sol Su corazón aún se siente palpitar en el viejo galeón español El galeón español llegó dejando una estela en el mar El galeón español llegó dejando una estela en el mar Al aire su bandera, su estampa señera, tu mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, tu mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, tu mundo ha de conquistar ¡Ole, Office claimha, mi mejor que la llave, veamos que la llave ¡becca da! ¡Atent De小心 Dório Sol El galeón español llegó, dejando una estela en el mar Al aire su bandera, se estampa señera, su mundo ha de conquistar Al aire su bandera, se estampa señera, su mundo ha de conquistar El galeón español llegó, dejando una estela en el mar El galeón español llegó, dejando una estela en el mar Al aire su bandera, se estampa señera, su mundo ha de conquistar Al aire su bandera, se estampa señera, su mundo ha de conquistar El galeón español llegó, dejando una estela en el mar El galeón español llegó, dejando una estela en el mar Un año más, que se va, un año más, cuántos se han ido Un año más, que más da, cuántos se han ido ya Un año más, que se va, un año más, que tú has vivido Un año más, que más da, si has gozado también has sufrido Si has llorado también has reído Un año más, que más da, cuántos se han ido ya Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta No importa los años que tienes Es el tiempo el que no se detiene Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta Un año más, que más da, cuántos se han ido ya Un año más, que se va, un año más Cuántos se han ido, un año más, que más da Cuántos se han ido ya Un año más, que se va, un año más, que tú has vivido Un año más, que más da, si has gozado también has sufrido Si has llorado también has reído Un año más, que más da, cuántos se han ido ya Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta No importa los años que tienes Es el tiempo el que no se detiene Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta Un año más, que más da, cuántos se han ido ya Un año más, que más da, cuántos se han ido ya Un año más, que más da, cuántos se han ido ya Un año más, que más da, cuántos se han ido ya Así me llama la gente, por quererte tanto Es mi amor imposible, es mi amor imposible Eres linda patrona, tan bella como ninguna Mi vida te pertenece, yo soy tu min de peor Una voz en la montaña, en la noche yo escucho Muy lejana y triste, es la voz de mamá Agua que no has de beber, déjala correr Agua que no has de beber, déjala correr Eso Eso Mírali ¡Ey! Música Loco, loco, así me llama la gente, por quererte tanto Es mi amor imposible, es mi amor imposible Eres linda patrona, tan bella como ninguna Mi vida, mi vida te pertenece, yo soy tu min de peor Una voz, una voz en la montaña, en la noche yo escucho Muy lejana y triste, es la voz de mamá Agua que no has de beber, déjala correr Agua que no has de beber, déjala correr Música ¡Ey! Música 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 Y nada